saludo señores aquí estoy en el árbol de las cerezas que tiene cereza pero me di de cuenta que el árbol de allá atrás se está tirando encima de este árbol yo voy a cortar esas ramas porque le está haciendo daño a la mata de la cereza y las cerezas están dando eso vamos a cortarlo vamos a porque vamos a buscarle el machete para contarle este lado primero esta rama que ustedes ven aquí pertenece al ángulo grande de allá aquí hay una corte una ahora tenemos que cortar en el otro lado aquí hay uno otro más aquí vamos entonces al otro lado para seguir contando pero por el otro lado porque ya que estamos en este lado no importa aquí no porque está quedando miren todas estas ramas estaban descansando y aquella descansando encima de la mata hay dos o tres y este grandote también está descansando encima de la mata hay dos o tres no porque vamos a cogerlo por el otro lado déjame ver ok cortes el pedazo hay varios cortes el pedazo hay varios ve que estaba tirado encima de la mata y ve como se pone estaban tristes y eso lo para de crecer bien si ustedes ven se dobla todo hasta ahora ningún árbol está tocando la la mata creo que va a poder crecer si se enseñarles si se dan de cuenta el hoyo que hace ve cómo se pone la la mata no quedan redonditas queda con hoyos y descuadradas por la simple razón que el árbol estaba descansando encima de las matas ok vamos a continuar porque aquí podemos apreciar las que contamos ahí y allá y ese la mata de la cereza muy bonita y está echando ahora recuerden sentamos trabajando en aquel lado limpiando esto es limpieza sacamos la madera como pueden apreciar y vamos a cortar toda esa lleva con el trimmer allá vamos entonces a guardar la madera y tiramos los 4x4 aquí anoche estuvo lloviendo una tormenta tremenda me sirvió para que la vara la madera hay unas que tienen comer gente tenemos que impresionar la impresionar la para ver cuáles son las que vamos a votar aquí estamos en él en la parte trasera de la casa porque vamos a continuar no señores este está muy bueno hoy voy a coger las carambolas que pueda la hermanita frances santiago viene dando una visita voy a recoger las carambola posiblemente ya le gusten esta carambola se llaman en ingresa como de las que podamos sacar que se puedan comer ellos se comen en ensalada están super madurita están cayendo muy ya están demasiado de madura cuando se ponen madura se ponen blandita coge un poquito para que pude a ver si sirve para para comer en la ensalada cuando se ponen blandita coge un poquito para que pude a ver si sirve para para comer en la ensalada que se ponen mal que se ponen mal y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a seguir bajando. Gracias. Ok, señores. Tenemos que limpiar con el rastrillo, sacarlo más que se pueda y después volver a rastrillarlo y cortarlo otra vez. Después con calma vamos a sacar todos esos bloques y los vamos a guardar en otro lugar donde no estorben. Esos fueron los bloques que yo compré para la casita, para el taller, que me sobraron. Me sobraron bastante. Ahí tengo y tengo allá atrás también que los voy a usar para de allá atrás también tengo. Si pueden ver, allá tengo bloques también. Ahí están y los voy a... ¿Cómo se llama? Los voy a sacar de ahí para guardarlos porque yo creo que se me desaparecieron dos o tres. Entonces tengo que sacarlo y ponerlo para acá donde nadie se pueda meter para acá. Bueno, aquí soy ya bastante. Llevo más de 20 minutos trabajando y me siento bien, señores. Hoy, solamente con la dieta, he bajado 7 libras en dos semanas. Gracias, solamente he estado comiendo... Primeramente comí carrucho, lo que se llama los caracoles, normal. También comí pescado. También comí arenca. Yo sé si... ¿Cómo se llama una arenca en su país? Que es un pescado negro, ahumado, testoso. También comí de eso. Comí tuna fish. Tengo arencas, arencas y sardinas de pote. Eso es lo que estoy comiendo. Y verduras, como lo que es yuca, yautía y guineos. Esos son los que estoy comiendo. Esa es mi dieta de desayuno, de todo. Hoy, de desayuno, me comí un sándwich de tuna fish y una plaza de café. Y that's it. Estoy tratando de eliminar las azúcares. Y en dos semanas, hasta... Yo creo que en una semana fue que rebajé. Porque en esta semana fue que me siento que rebajé. La semana pasada rebajé como una libra. Después otra libra. Y esta semana, sí. El estómago se me ha bajado. No siento tanta presión. Y me siento un poquito mejor. Entonces, ahora estoy durando un poquito más, haciendo ejercicio en lo que se llama en el mantenimiento de nuestro patio. Me gusta porque tengo algo que hacer. Ok, guys. Y gracias por su soporte, apoyo. Un saludo a todos los hermanos mexicanos de Baja California. De Monterrey. También tengo un saludo de Tijuana. Que tengo muchas amistades por allá. Sinceramente, estaba viendo... Yo en YouTube me estaba metiendo para allá para Veracruz. Donde están los mulatos como yo. Y también este guerrero. Estuve visitándolos por allá. Tremendo. No sabía que en México existían gente afro como yo. Yo soy afrodescendiente. Me alegro un montón. Que los mexicanos tenemos también afrodescendientes. Entonces, ok, pues un saludito a todos los argentinos. Y me siento muy contento que todos estén bien. Y un saludito a todos los salvadoreños. Un saludito a Buquile. Que soy un fanático de él también. Enio, eso aquí estamos. Esperamos. Vamos a continuar con el trabajo. Voy a ver si corto ese árbol ahí. Vamos a cortar ese árbol. Para tener espacio para trabajar. Y no darnos un... Tenemos que buscar el cerrucho de cadenas. Vamos para allá. Bueno, señores. Sí, pues es bastante. Por encima. Un salto de un limita. Esto... Ahora corre tiempo. Poderlo limpiar todito. Pero poquito a poco lo dejamos. Vamos a seguir bajando. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok señores, si ven, es tremendo, mire como lo cortamos con el trimmer, había y todavía existe bastante grama o pasto. Mire, la primera mano tenemos que limpiar con el rastrillo, sacarlo más que se pueda y después volver a rastrillarlo y cortarlo otra vez. Después con calma vamos a sacar todos esos bloques y los vamos a guardar en otro lugar donde no estorben. Esos fueron los bloques que yo compré para la casita, para el taller, que me sobraron, me sobraron bastante. Ahí tengo y tengo allá atrás también, quiero pulsar para, allá atrás también tengo, si pueden ver. Allá tengo bloques también, allí están y los voy a, ¿cómo se llama? Los voy a sacar de ahí para guardarlos porque yo creo que se me desaparecieron dos o tres. Entonces tengo que sacarlo y ponerlo para acá, donde nadie se pueda meter para acá. Bueno, aquí soy ya bastante, llevo más de 20 minutos trabajando y me siento bien, señores. Gracias, solamente con la dieta, he bajado 7 libras en dos semanas. Gracias, solamente he estado comiendo, primeramente comí carrucho, lo que se llama los caracoles, normal. También comí pescado, también comí arenca. Yo sé si, ¿cómo se llama una arenca en su país? Que es un pescado negro, ahumado, pestoso. También comí de eso, comí tuna fish. Tengo arencas, arencas y sardinas de pote. Eso es lo que estoy comiendo y verduras, como lo que es yuca, yautía y guineos. Esas son las que, lo que estoy comiendo es en mi dieta, de desayuno, de todo. Hoy, de desayuno me comí un sándwich de tuna fish y una y un café café. Y that's it. Estoy tratando de eliminar las azúcares. Y en dos semanas, hasta, yo creo que en una semana fue que rebajé, porque en esta semana fue que me siento que rebajé. La semana pasada rebajé como una libra, después otra libra. Y esta semana, sí, el estómago se me ha bajado. No siento tanta presión y me siento un poquito mejor. Entonces, ahora estoy durando un poquito más, haciendo ejercicio en lo que se llama en el mantenimiento de nuestro patio. Me gusta porque tengo algo que hacer. Ok, guys, y gracias por su soporte, apoyo. Un saludo a todos los hermanos mexicanos de Baja California, de Monterrey. Y también tengo un saludo de Tijuana, que tengo muchas amistades por allá. Sinceramente, estaba viendo en YouTube, me estaba metiendo para allá para Veracruz, donde están los mulatos como yo. Y también este guerrero. Estuve visitándolos por allá. Este tremendo, no sabía que en México existían gente afro, como yo. Yo soy afrodescendiente. Me alegro un montón que los mexicanos tenemos también afrodescendientes. Ok, pues un saludito a todos los argentinos. Y me siento muy contento que todos estén bien. Y un saludito a todos los salvadoreños. Un saludito a Bukile, que soy un fanático de él también. Enio, eso aquí estamos. Esperamos. Vamos a continuar con el trabajo. Voy a ver si corto ese árbol ahí. Vamos a cortar ese árbol para tener espacio para trabajar y no darnos un... Tenemos que buscar el cerrucho de cadenas. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!